Hola amigos de People en Español, estamos aquí en el Hotel Wildmore con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, con Maite Perroni, quien nos va a hablar sobre una campaña contra el trabajo infantil. Estamos aquí con ella justo detrás, la van a ver, y vamos a hablar con ella. Mándenos sus comentarios, sus preguntas, todo lo que quieran saber sobre Maite. Maite, estamos en Facebook Live. Hola, hola. Saludos a todos. Un placer verte, querida. Igualmente. Gracias por tu tiempo, como siempre. Hoy ha sido un día para ti, bien ajetreado. Cuéntanos de esta campaña que estás por participando, apoyando. Bueno, es una campaña muy especial para mí, porque es una campaña en donde estamos apoyando el que eliminemos el trabajo infantil. Es una campaña contra el trabajo infantil, porque creo que es muy importante que hagamos la presencia del valor que se le debe de dar a la educación, a la formación de nuestros niños, de los adolescentes, porque no solamente van a ser el futuro de nuestros países el día de mañana, sino que también es un derecho fundamental que tienen. El hecho de no ser niños expuestos a una situación de vida laboral, sino al contrario, que sean niños que tengan la preparación y la forma para que realmente puedan vivir en sanidad, en juego, en aprendizaje, y puedan desarrollar otras áreas de su vida para que puedan en su momento de vida adulto, pues tener ya una preparación profesional que los permita ser los líderes de nuestros países. ¿Qué le puedes decir a las personas que contraten a menores de edad? ¿Qué le puedes decir a esas personas, a esos empleadores? Creo que definitivamente debe haber esa conciencia y creo que deben de entender que los niños no son candidatos para ser empleados, los niños deben de cuidarse, los niños deben de valorarse, a los niños los debemos de preparar, los debemos de llenar de herramientas en esta vida para que puedan seguirse formando y porque son los que en el día de mañana van a poder formar familias, van a poder formar negocios, van a poder ser el futuro de nuestra sociedad. Y todos esos empleadores, mejor que le den trabajo a tantas personas que están en una necesidad de un empleo. También es una realidad que ya no solamente hablando de los niños, sino hablando de los adultos que de pronto en una edad de alrededor de los 50 años pierden un trabajo, es muy difícil que vuelvan a encontrarlo porque ahora también se está generando esta situación en donde solamente esta nueva generación de entre los 20 y los 30 son los que pueden llegar a proponer las nuevas ideas y todas estas personas que a los 50, 60 tienen ya una experiencia de vida, cuando pierden su empleo ya no es tan fácil que los contraten tampoco. Entonces es una polarización total en donde creo que debe haber un equilibrio y debería de haber muchísima más conciencia desde los empleadores hasta los padres de familia. ¿Cómo fue tu juventud, tu adolescencia, tu niñez? ¿Qué recuerdas de ese momento en tu vida? Pues recuerdo momentos muy enriquecedores. En ese sentido me considero una mujer muy afortunada porque mis papás siempre fueron dos seres humanos muy ocupados porque tuviéramos una infancia muy sana. Entonces siempre buscaban que viviéramos en un lugar en donde tuviéramos la posibilidad de salir a andar en bicicleta, de ponernos unos patines, de jugar fútbol, de jugar con nuestros amigos, guerras de globos de agua. Y no importaba en qué ciudad estuviéramos viviendo, encontraban un espacio en donde pudiéramos tener este tipo de actividades independientes a lo que representaba ir a la escuela, llegar y hacer tarea. Siempre se generaba este espacio recreativo en donde podía pintar, subirme a un árbol, salir a andar en patines, jugar con mis hermanos. Recuerdo que la televisión era muy medida, era a las 8 de la noche ver los pica piedras o los impresónicos después de cenar y a dormir. Entonces tuve un una niñez muy sana y una niñez que mis papás sí cuidaron mucho. ¿Qué recuerdas de la niñez en RBD? Comencé a trabajar también muy chiquita. Cuéntanos de esos escenarios, de esa primera vez en la música. Bueno, por suerte me veía muy chiquita pero ya era 100% mayor de edad. Entonces la verdad es que cuando empecé a vivir toda esta gran aventura que fue RBD, yo ya tenía 20 años y ya había terminado de estudiar y yo ya había decidido estudiar actuación como mi profesión, como mi carrera. Y por suerte las cosas se dieron para formar parte de este proyecto y ser parte de Rebelde y estar disfrutando de todo lo que pudimos vivir juntos. Y por eso es que tampoco en ningún momento me sentí expuesta a una necesidad de trabajar en una edad pues en la que no era correspondiente. Y pues cuando yo empecé a trabajar ya era una mujer joven de 20 años que parecía más chiquita y por eso me dieron un personaje que tenía 16 pero en realidad yo tenía 20. Y entonces yo ya estaba en otra conceptualización de las cosas, yo ya tenía otra conciencia de las cosas y para mí era un gusto total poder estar en este proyecto y disfrutarlo, pero desde otra conciencia. Y más que trabajo yo lo veía como mi pasión. O sea, era un gran regalo poder vivir eso. Entonces no veía que trabajaba, yo disfrutaba lo que hacía. Bueno, la música nueva. Por fin, ahora sí les voy a poder compartir este nuevo sencillo que ya tenemos del segundo disco. Así que estoy muy emocionada porque acabamos de filmar el video. Este fin de semana pasado lo filmamos en la Ciudad de Los Ángeles con Mark Classfield que es un extraordinario director y la verdad es que me dio muchísimo gusto que él se haya sumado a este proyecto y que haya pues escuchado el tema, que le haya gustado, que haya querido dirigir el video y que hayamos logrado lo que se trabajó. Espero que les guste y que ya lo escuchen. ¿Cómo te vamos a ver en el video? Danos un adelantito de cómo es. Bueno, pues me van a ver como muy apasionada. Digámoslo de alguna manera. Es un video lleno de pasión, de sensualidad. Es un video muy femenino porque además también habla del empoderamiento de la mujer desde un lugar en donde pues vamos a unir fuerzas y además me gustó muchísimo porque es una mezcla de razas. Vamos a tener pues la suerte de contar con tres bailarinas increíbles. Una es asiática, una es de tez morena, la otra es una austriaca rubia, 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 rapada, increíble. Entonces somos la versión latina, asiática de color y rubia. Entonces somos pues como la representación femenina de todas estas diferentes culturas que existen en el mundo, pero que al final todas sentimos y somos lo mismo. ¿Esa faceta de actriz la sacan en tus videos musicales? ¿Les pones como ese personaje en los videos que vemos en tus videos musicales? Claro, sí, porque yo en este video sí me apoderé por completo de un personaje muy sexual. Claro, era un desfogue total de energía de lo que la canción dice, de lo que la historia está contando, de lo que uno tiene que hacer. Entonces, sí, por completo fue prestarle también esa parte que uno tiene como actriz para darle vida a lo que la historia de la canción que cantas está contando. Entonces a mí me divierte mucho porque es como entrar en una película de tres minutos y hacer un video es eso, es poder interpretar lo que quieres contarle a la gente a través de la música, pero al final también necesita una interpretación. ¿Cómo es Maita en realidad en lo romántico? ¿Es así de romántica, así de apasionada? ¿Cómo eres tú en la realidad? Bueno, en la realidad sí soy muy romántica y cursi, pero sí soy una persona muy apasionada y bueno, ya eso ya se comparte en otros momentos de la vida, pero sí, la verdad es que sí, yo soy una persona que creo que en apariencia cuando la gente me trata y me conoce es como, ah, qué buena onda, pero en realidad ya cuando comparto con la gente más allá y tengo una relación más íntima en familia, en amistad o en pareja, conocen esa parte intensa de Maite que Maite tiene y sí soy una mujer muy apasionada para bien y para mal, entonces sí, me entrego y me entrego a todo lo que da. ¿Cómo es tu relación? La gente quiere saber cómo es tu corazón, tu relación, cuéntame mucho en las redes, cuéntame un poco. Pues muy bien, la verdad es que no me puedo quejar, así que por lo pronto todo sigue en orden, caminando y pues muy feliz y afortunada, la verdad es que me siento muy contenta. Te veremos actuando, Maite, en las telenovelas, en alguna película, cuéntame la actuación que viene por ahí. Bueno, sí, definitivamente actuando y me seguirán viendo, ya se irán tomando las decisiones de cuáles serán los proyectos que se tomen en estos próximos meses, pero por lo pronto sí estoy muy enfocada en el lanzamiento del segundo disco, en el lanzamiento de este sencillo que ya van a poder conocer esta semana. Me voy a Brasil de tour, entonces este viernes viajo a Brasil y voy a estar el 17 de julio en Sao Pablo, después el 21 en Curitiba, el 24 en Rio de Janeiro, después regreso a Los Ángeles y de ahí me voy a España, también a seguir con mi tour, después de España voy a México, tengo dos fechas en México, entonces estoy en este momento muy enfocada en la parte también de darle su lugar a la música y a todo lo que hemos venido trabajando. Maite la viajera, vas a estar de la gitana, ando de gitana. En Brasil, ¿qué disfrutas? Sé que has estado mucho también con Ángeles en Brasil y tienes una canapicada enorme. ¿Qué disfrutas ahí? ¿Qué te gusta hacer cuando viajas ahí? Bueno, Brasil me gusta mucho porque sí, es un país muy apasionado, la gente es muy solidaria y es muy entregada y son muy eufóricos y inclusivos, entonces siempre su amor y todo su apoyo se siente al máximo. Pero el país como tal es un país que me gusta, me gusta mucho su clima, me gusta mucho su comida, me encanta el chocolate, así que hay un postre que ellos hacen que se llama brigadeiro, que es mi perdición, entonces lo malo es que cada vez que voy me regalan y me regalan y me regalan y ya no sé luego qué hacer con tanto brigadeiro porque es un chocolate exquisito, que aparte se hace en casa, pero tienes un cuerpo divino, estás lecta para el verano, ¿qué tips nos puedes dar? Cuéntame un poquito de la belleza. Bueno, la verdad es que creo que siempre he sido como una persona muy normal en ese sentido, nunca he sido como muy clavada con las dietas ni con el ejercicio y me considero más una mujer muy real y muy normal como todas, que subimos y bajamos el peso y de repente te sientes súper bien y de repente dices ya me gané unos kilitos o kilotes de más. Como que nunca he sido muy extremista, pero he empezado a tener un poquito más de conciencia porque también cuando me observo y me siento, me doy cuenta que me siento mejor cuando cuido de mí. Entonces, sí, ponerle un poco más de atención a la alimentación, al ejercicio, sin irte al extremo porque hay que disfrutar la vida y hay que disfrutar de la comida que es lo más delicioso, pero sí cuando encuentras el equilibrio es cuando te sientes mejor contigo mismo en apariencia y también internamente tu cuerpo funciona mucho mejor. De tu disco queremos saber más, que nos puedas adelantar. Sí, la gente está escribiendo, está escribiendo que quieren saber más las preguntas. Están estás viendo desde Colombia a Colonia y te preguntan que qué es la diferencia que va a ser este segundo disco, cuál es la diferencia con el primero, qué baja, qué género baja, incursionada. Bueno, no hay bachata. Ok, no hay bachata, ya saben. No hay bachata y es un disco más urbano. Ok. Ok. Ya mejor pongan atención, prendan la tele el jueves y se enteran de qué se trata y escuchan el sencillo y listo. ¿Van rapeando? No, 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 no. No tanto, no tanto. Y el jueves es porque es Premios Juventud. Así es, en Premios Juventud voy a presentar el sencillo, así que va a ser la primera vez que lo van a poder escuchar y el día de hoy tenemos una dinámica en México, para los que estén en México y estén muy pendientes porque vamos a tener dos diferentes puntos en la ciudad en donde van a poder escuchar el sencillo, las primeras personas que lleguen a cada uno de estos. Así que en mi Twitter y en mi Facebook van a poder saber exactamente el lugar y la hora en la que van a poder salir corriendo. Y los primeros 20 en llegar son los que van a poder escuchar el sencillo antes de todos. Bueno, cuéntanos el día de hoy un poquito más cómo ha sido colaborar con esta campaña y por qué es importante para ti esta campaña. Bueno, ha sido muy importante porque creo que el hecho de generar conciencia pues nos permite a todos darnos cuenta que muchas veces vamos caminando por la vida y no nos detenemos a pensar qué es lo que está pasando en este mundo. Y en este mundo suceden muchas, muchas cosas. Y si decidimos apoyar una causa, podría ser interminable porque hay mucho que hacer en todas las áreas. Entonces, para mí fue muy, muy motivador el hecho de poder hablar de los niños. ¿Por qué? Porque los niños son nuestro futuro. Porque los niños son el amor auténtico. Porque los niños son lo que todos queremos proteger y cuidar y amar. Y porque todos en nuestra casa tenemos a un niño y porque todos vemos sí. Sabemos la importancia que tiene la formación de un niño porque es lo que va a representar su vida en un futuro, su desenvolvimiento en una sociedad, su desenvolvimiento profesional, su desenvolvimiento emocional. Entonces, creo que es súper importante hacer conciencia del valor que hay que darle a los niños, de cuidar lo que hay que darle a los niños. Y no solamente el amor, sino también la educación, la preparación, la formación para hacer los hombres y mujeres de bien que salgan al mundo y que puedan salir adelante. Así que es una campaña muy, muy importante por eso porque además es motivar a toda la gente joven a que haga conciencia y que también se una a esta causa y que si quieren de verdad cooperar, involucrarse, que entren a las páginas, que entren a las redes, que se involucren y sepan de qué manera pueden contribuir con un poquito de todo lo que se está haciendo y todos de esa manera vamos a lograr un cambio. Así que les voy a decir una vez cuál es esa página para que si quieren de ahora puedan entrar y vayan conociendo más de qué estamos platicándoles. Pero para más información entren a www.tuvozcontraeltrabajoinfantil.org o www.padf.org y pueden hacer donativos, pueden sumarse a la causa, ahí van a saber cuáles son las otras actividades que vamos a estar haciendo para que se suman y para que alcen la voz. Bueno y finalmente si tanto vas a ser mamá porque se te iluminan los ojos cuando hablas de los niños. Bueno sí, me encantan los niños pero como que todavía no me llega a esa parte, como que todavía no se me da ese instinto materno pero sí, por supuesto. Quiero tener una familia, quiero tener hijos obviamente, veo a mis sobrinos, los amo y los adoro pero todavía no conecto yo con la parte de ser mamá porque sí quiero ser una mamá presente y quiero realmente comprometerme en su educación y en su formación y en este momento a veces no tengo tiempo ni para entenderme a mí misma, entonces creo que no es el momento para asumir un compromiso de vida tan importante pero sí lo voy a hacer definitivamente. Algo más que lo quieras añadir de esta etapa en tu vida en general, ¿cómo la resumirías? La resumo como un momento de transición, un momento de alegría, de plenitud, me siento una mujer afortunada porque hago lo que me gusta, lo que me apasiona, porque tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes, con toda la gente mi trabajo, también tengo la oportunidad de compartir causas como esta que son tan importantes y que pues sin darnos cuenta nos convertimos en mensajeros y entonces si eso es lo que vamos a hacer, que lo aprovechemos de la mejor manera y tengamos algo bueno que decir y creo que por eso también sumarme a esta campaña en este momento súper especial porque es el hecho de realmente compartir algo más allá, que se aleje de lo superficial, sino de lo que es humano y de lo que realmente a todos nos debería importar. Me gustaría que, tal vez si tienes alguna pregunta para Maite nos dejes saber. Bueno, millones de preguntas pero se nos acaba el tiempo. Lo que sí quiero es que le mande saludos a todas las personas, los miles y miles que están conectadas porque te piden besos, te piden saludos, que estás hermosa, que estás regia, María Ángeles de España nos ha escrito varias veces para decir que está cumpliendo años, así es que desearles feliz cumpleaños a todo el mundo, besos y abrazos porque yo sé de que están esperándolos. Feliz cumpleaños a los que estén cumpliendo años hoy o a los que los cumplan próximamente, les deseo todo lo mejor, gracias a todas las personas que se conectaron para estar presentes en este streaming, pero también muy, muy, muy importante que estén pendientes de lo que estamos haciendo con esta campaña para que nos ayuden a difundirlo, para que nos ayuden a darlo a conocer y para que sean parte, para que se involucren y para que realmente logremos el objetivo que es el apoyar a nuestros niños y evitar que sean expuestos a una vida laboral y que puedan tener realmente una vida de educación, de amor y de contención. Así que sumámonos todos y qué mejor que por los niños de todos nuestros países. Así que les mando besos y gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Besos. Gracias.